... Alfredo Gelman, desde Italia, contanos las novedades. Bueno, muchas gracias. Saludos a ustedes y a todos los oyentes de la Juan Domingo. Entonces, de Italia, hoy habría que hablar de dos temas centrales. Entonces, el primer tema es que Italia está bajo el agua. Por lo menos la Emilia-Romania, que es una región muy rica, una región industrial, pero una región también con mucho agro, tiene un problema que está totalmente inundada. Llovió en 36 horas lo que tendría que haber llovido en seis meses, pero llovió dos veces así en la misma semana. Así que imagínense en el desastre. Hay 30.000 personas desalojadas de su casa, 15 millones de árboles frutales que no funcionan más, funcionarán más, y miles de animales, domésticos y no domésticos, que han muerto. Hemos cortado cientos de caminos, pueblos y casas aisladas. Los víveres para mucha gente llegan en helicóptero. Es triste, triste, triste nombrar todo esto, pero hay que hablar, y creo que en este caso, como lección para la Argentina, o para la Argentina, como ahora parece que se llama, la lección que tenemos que entender es que no fue casual. Este cambio climático, Italia cada vez se va convirtiendo en un país tropical, es producto de la mala fe del hombre, de sus costumbres equivocadas y erradas, que están tendiendo propiamente a desnutralizar las cosas que dio la madre natura. Se construye sobre el cauce de los ríos, se hace un abusivo uso de la tierra, y fíjense que la Universidad de Boloña había previsto esta catástrofe, simplemente que nadie le prestó atención. Es una cosa muy triste, es una cosa que duele mucho, y dentro de esta catástrofe, restaco, porque es una cosa emocionante, ver la solidaridad de miles de jóvenes que de toda Italia han venido a esta zona a paliar la tierra, a paliar el fango, a sacar, digamos, del agua de las casas, y a tratar de, en lo posible, volver a una vida normal. Es verdaderamente gratificante ver a estos muchachos y a estas chicas, llenos de barro, trabajando duramente, ayudando a gente que ni siquiera sabía que existía ni como se llamaba. Alfredo, la contraparte clarísima está en Uruguay, acá al lado nuestro, donde hay una sequía peor que la de Argentina, y está faltando agua potable, están tratando desesperadamente de hacer pozos en este momento, y de recurrir a toda la clase de agua que ande dando vuelta por ahí, incluso la mineralizada, la embotellada. Lo que yo te... concordás con lo que yo pienso. O sea, acá hay que tomar medidas ahora, no después. En la Argentina hay que prever que este tipo de inundaciones... Yo alguna vez, en mi tiempo remoto, vi una inundación en Entre Ríos, trágica y catastrófica como esta, pero prever que estas cosas, y tomar las medidas ahora que se puedan, porque además sale mucho más barato, sale mucho más barato. Fíjense que ahora se calcula que hubo 6 millardos, o sea 6 mil millones de dólares o de euros de daños. Prevenir todo esto no hubiera costado más que un millardo. O sea, incluso desde el punto de vista del ahorro, prevenir es bueno. Bueno, el otro punto que quisiera hacerles llegar es el de las elecciones municipales. Pero antes... Hay un viento de la derecha... Alfredo. Hay un viento de la derecha que sopló muy fuerte en Italia. Ganó por muerte la derecha. Bastiones de la izquierda, por ejemplo, Ancona, que es una ciudad muy importante, 60 años bajo el gobierno de la izquierda, lo han perdido en esta elección. En la Toscana, Toscana Roja se la llamaba, la derecha reafirmó, porque ya había vencido en las elecciones anteriores, lo reafirmó, lo cual quiere decir que la gente está contenta con lo que ellos gobernaron, en Siena, en Pisa, en Masa, que son ciudades importantes de la Toscana, de siempre gobernadas por la izquierda. Y la... Digamos que la cosa que puede interesarnos a nosotros es esto. La derecha ganó porque fue unida, la izquierda perdió porque fue desunida. No sé si en las próximas elecciones que tendremos en nuestro país llegaremos a un grado de igualdad, y de desunión y de unión. Te quiero... Te quiero decirle que Italia... Alfredo, te quiero contar algo. Nora Bar hace un análisis del tema ecológico y dice lo siguiente. Ya se transgredieron siete de los nueve umbrales que permiten la sostenibilidad del planeta. Por primera vez se presentan integrados los indicadores de varios sistemas biofísicos que no deben superarse si no se quiere exponer a las poblaciones a daños que pueden ser irreversibles. Está publicado en la Naki Pop de hoy. ¿Qué tal? Es interesantísimo eso. Y fíjate una cosa, Martín, porque creo que es algo que debemos reflexionar todos. Esto alcanza a todos los países. Antes se decía que estas catástrofes son producto del subdesarrollo. Los países pobres son los que, digamos, sufren estas calamidades. En los países ricos se prevé. No pasa. No es verdad. Pasa acá, pasa en Estados Unidos. Está pasando en Francia. Vale decir, esto que voy a decir con tanta justeza de estos umbrales que se han superado, es parte integrante de toda la humanidad. Ya no es más la división entre los países ricos y los países pobres. Y ahí morimos todos, no solamente morimos los pobres, ¿no? Así es. Bueno, yo te quería, digamos, continuar de una cosa. En Italia, Italia está creciendo, está creciendo poco, pero crece en torno al 1%, más o menos, pero los salarios siguen muy bajos. La distribución de esa riqueza sigue sin crecer. Siguen ganando grandes fortunas las bancas, las compañías energéticas, que hacen balances trimestrales y semestrales de escalofrío, lo que gana 6.000 millones, cosas de ese tipo, una banca que hace en el primer semestre. Voy a decir, ganan a la grande. Y los salarios son muy bajos. La inflación está en el 10%, pero han hecho un cálculo muy interesante. De ese 10%, el 70% de ese 10% es el propio especulación. Es el que pone el precio por la duda que suba. Solamente el 30% de esa inflación se puede achacar a la energía, al costo de la energía, a la guerra, aumento de salario, etc. Parece que el 70% es toda la viveza del industrial o del comerciante que pone el precio que quiere. Hay una cantidad ya de huelgas parciales en Italia, y se está hablando de una huelga general con la reivindicación, salarios y terminar con el precariado, que es un drama que está azotando a miles y miles, centenares de miles de muchachos y de chicas que les están haciendo contratos semanales o quincenales o mensuales. Y basta. Y esperando todos los días a ver si pueden seguir trabajando o no. Una cosa que les quería comentar, porque me dio a mí bastante risa, es la imaginación de los políticos. Porque en este caso los políticos no solamente italianos sino europeos. fíjense que la UE, la Unión Europea, votó 500 millones por un fondo de paz. Ahora, todos dijimos, bárbaro, menos mal, ¿se acuerdan? No, esos 500 millones de fondos de paz son para comprar municiones y misiles. O sea, con el nombre de la paz, compra municiones y misiles. Es la imaginación al poder, esto es terrible, ¿no? Son los negocios, son los negocios. Está prohibido fumar, pero te doy plata para comprar los cigarrillos. Claro, para la paz. Las municiones y las municiones y los misiles no son para la guerra sino para la paz. Imagínense, si dicen, vamos a hacer un fondo para la guerra, lo que van a gastar. Esa es la famosa paz del cementerio, sí. Siempre de imaginación de los políticos es el esquino, el ucraniano. Llama a una conferencia mundial por la paz. Dice, deben participar todos. El único excluyo es Rusia. ¿Qué paz va a hacer? ¿Con quién la quiere hacer si excluye a los rusos? Vamos a ver. Es la imaginación al poder. Le termino, como siempre, con un poco de fútbol. Hoy el Nápoles hace una fiesta en su estadio, pero incomprensiblemente echó a su director técnico. El único artífice, veramente, de este enorme suceso que tuvo el Nápoles termina la jornada de hoy y deja de ser entrenador del Nápoles después de un año maravilloso donde construyó de la nada, porque no era de la nada un equipo verdaderamente competitivo. Cosas que pasan en el fútbol. Perdió la Roma y quedan en los finales la Fiorentina y el Inter defendiendo los colores patrios italianos. Bueno, de acá, si no me hacen ninguna pregunta, es todo. Muchísimas gracias, Alfredo. Un beso a tu mujer. Gracias y un abrazo a todos ustedes. Hasta pronto. Hasta el domingo que viene, va. Hasta el buen domingo. Gracias. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. ¡Gracias!